Números capítulo 21 Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía a Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, Si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová, entre el pueblo, envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot, y partiendo de Obot, acamparon en Ijeabarín, en el desierto que está enfrente de Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Zeret. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto, y que sale del territorio del Amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el Amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos, que va a parar en Ar, y descansa en el límite de Moab. De allí vinieron a ver, este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés, reúna al pueblo y les daré agua. Entonces, cantó Israel este cántico, Sube, oh pozo, a él cantad, Pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo, y el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Nahaliel, y de Nahaliel al Bamot, y de Bamot al valle que está en los campos de Moab, y a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Entonces, envió Israel embajadores a Zeón, rey de los amorreos, diciendo, Pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Zeón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó a Zeón todo su pueblo, y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaaza, y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel al filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jabot, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón, era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hezbón, y en todas sus aldeas. Porque Hezbón era la ciudad de Zeón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomado de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por tanto, dicen los proverbistas, venid a Hezbón, edifíquese y repárese la ciudad de Zeón, porque fuego salió de Hezbón, y llama de la ciudad de Zeón, y consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. También envió Moisés a reconocer a Hazer, y tomaron sus aldeas, y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Bazán, y salió contra ellos Ok, rey de Bazán, él y todo su pueblo para pelear en Edrey. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a toda su tierra. Y harás de él como hiciste a Zeón, rey de los amorreos, que habitaba en Hezbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Números capítulo 22 Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y vio Balak, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madian, ahora lamerá a esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balak, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, Un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balán y le dijeron las palabras de Balak. Él les dijo, Reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hable. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balán. Y vino Dios a Balán y le dijo, ¿Qué varones son estos que están contigo? Y Balán respondió a Dios diciendo, Balak, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, He aquí, este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balán, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Así Balán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balán, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balán y dijeron, Balán no quiso venir con nosotros. Volvió Balán a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Los cuales vinieron a Balán y le dijeron, así dice Balán hijo de Zipo, te ruego que no dejes venir a mí porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora maldíceme este pueblo. Y Balán respondió y dijo a los siervos de Balán aunque Balán me diese su casa llena de plata y oro no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. y vino Dios a Balán de noche y le dijo si vinieron para llamarte estos hombres levántate y vete con ellos pero harás lo que yo te diga. Así Balán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab y la ira de Dios se encendió porque él iba y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo iba pues él montado sobre su asna y con él dos criados suyos y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo entonces azotó Balán al asna para hacerle volver al camino pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro y viendo el asna el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balán y él volvió a azotarla y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda y viendo el asna el ángel de Jehová se echó debajo de Balán y Balán se enojó y azotó al asna con un palo entonces Jehová abrió la boca al asna la cual dijo a Balán ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? y Balán respondió al asna porque te has burlado de mí ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría y el asna dijo a Balán no soy yo tu asna sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día he acostumbrado a hacerlo así contigo y él respondió no entonces Jehová abrió los ojos de Balán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano y Balán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro y el ángel de Jehová le dijo ¿por qué has azotado tu asna estas tres veces? he aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces y si de mí no se hubiera apartado yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva entonces Balán dijo al ángel de Jehová he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino mas ahora si te parece mal yo me volveré y el ángel de Jehová dijo a Balán ve con esos hombres pero la palabra que yo te diga esa hablarás así Balán fue con los príncipes de Balak oyendo Balak quien Balán venía salió a recibirlo a la ciudad de Moab que está junto al límite de Arnón que está que está al extremo de su territorio y Balak dijo a Balán no envié yo a llamarte por qué no has venido a mí no puedo yo honrarte Balán respondió a Balak he aquí yo he venido a ti mas podré ahora hablar alguna cosa la palabra que Dios pusiera en mi boca esa hablaré y fue Balán con Balak y vinieron a Kiriat Jusot y Balak hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balán y a los príncipes que estaban con él